¿Qué es el Banco de España del Río de la Plata? Te cuento, Carmen, que la caja de las letras se puso en marcha porque la sede central del Instituto Cervantes fue el Banco de España del Río de la Plata, que levantó un gran arquitecto Palacios en 1910. Y al pasar al Estado y al Instituto Cervantes, la gran caja de caudales se tomó para convertirla en caja de las letras porque estamos convencidos de que la verdadera riqueza de un país es su cultura, de que la verdadera riqueza de toda la comunidad panhispánica es su cultura y estamos convencidos también que el mejor compromiso con el futuro es recibir la herencia de nuestros mayores. Por eso, para mí es un honor ver cómo el Instituto Cervantes recibe la herencia de tu poesía. Todo recíproco, el honor es mío, por supuesto, y disculpe por todas las molestias y todo lo demás, ¿no? Pero yo estoy encantada, nunca me hubiera imaginado que iba a estar metida en una cajita. La única cajita que pienso es en la de las cenizas, ¿ya? Pero pues, para mí ha sido un honor. Un honor es un honor que no lo puedo expresar con palabras. Porque ya sabes que las palabras no siempre nos ayudan, ¿verdad? Aunque son las únicas que tienen perspectiva. Que tienen perspectiva. Y que tienen herencia también. Y como puedes comprender, para nosotros tu poesía es también la poesía de una parte de la historia de España que tú has compartido con personas como León Felipe, como Rejano, como Pedro Garfias. Con los calíteros, he conocido a todos ellos, ¿verdad? Y todo el exilio español para nosotros, mujeres como María Zambrano, como Concha Méndez, también en México, poetas como Luis Cernuda, son una parte muy importante de la cultura española y estamos muy orgullosos de poder hacerte este homenaje. Es lo que yo digo, que España solamente puede estar entera cuando incluya y absorba el exilio. Y eso lo debemos a las generaciones nuevas. A las generaciones nuevas. Así es. Pues, ¿qué es lo que nos vas a dar? Bueno, primero, esto es la cartita que es, pues, la donación. Muchísimas gracias. Testimonio de la donación, manuscrito que queda ahí. Muchísimas gracias por este testimonio, donde se deja testimonio del sentido de este legado. De lo que pongo, ¿verdad? Muchísimas gracias. De lo vivido, porque el legado poético mío es lo vivido. Es lo vivido. Es la poesía de la experiencia. ¿Verdad? Muchas gracias. Este fue el primer librito. Con suavidad de frío. Con suavidad de frío. Qué maravilla. De Aconcagua. Que aquí viene toda mi biografía, todo el viaje, todo el éxodo, la odisea. Yo lo he compartido con algunos amigos gracias a la edición de tu poesía completa que publicó la editorial Torremoza. Kilómetros de distancia. Sí, sí. Y ahí está el otro poemario mío, que es Gavilla de Horas. Gavilla de Horas. Este es vuelo de nieve a sol, lógicamente. Vengo de ella, de un país de nieve, del frío, y llego a un país de sol, a unirme con la familia. Qué bien. Este es, yo diría, tú lo sabrías mejor que yo calificar. Es todo un poema, como un poema metafísico, ¿no? Es la existencial. Todo son preguntas a la esfinge, que puede ser, tiene el rostro de hombre, el rostro de Dios, todo. Yo le voy preguntando y no tengo ninguna respuesta. Pero todo lo escribo para tener esa respuesta, que nunca llega. Que nunca llega. Cuando yo lo leí, pensé también en el diálogo con la propia identidad que tienen los exiliados. Es con el mundo. Porque es ese diálogo con el mundo desde una identidad que tiene que relacionarse con el mundo. Y que a veces duda, porque por una parte pertenece a un recuerdo, por otra parte un presente. Y eso hay que arreglarlo con el mundo, ¿no? Sí, este libro sí es muy importante. Bueno, todos tuvieron unas críticas excelentes, ¿eh? Qué bien, qué bien. Este es acta de renacimiento donde yo ya me incorporo ya a México. O sea, ya siento ya que me gusta la música mexicana, me gusta la comida mexicana. Cuando empiezas a conocer todo este tipo de cosas, ya te estás identificando más. Pero, lógicamente, uno es del exilio. Uno es del exilio, eso no tiene remedio, ¿no? Pero muy agradecida a México porque yo soy mexicana también por vocación. Porque el que nace no tiene mérito. Es verdad. Y luego los que hemos también adoptado esa nacionalidad, pues eso es por vocación. Aunque los que les gustan las copas dicen por vocación. Por vocación. Por vocación está muy bien. Está magnífico. Y hasta por tequi la vocación también. Un poeta peruano, Marco Matos, que ahora es el presidente de la Academia de la Lengua Peruana, tiene un poema muy bonito donde dice que el verdadero peruano no es el que está muy feliz por haber nacido en México. O sea, por haber nacido en Perú, sino la persona peruana, que si le dieran la oportunidad de nacer otra vez, diría, pues voy a nacer en Perú. Exactamente. O sea, que es sentirse perteneciente a algo que tú por voluntad quieres dar testimonio de ello. Sí, claro. Es aquí donde más he vivido. Aquí yo me hice escritora. Si se puede decir poeta, ¿no? Aquí. Aquí lo hice todo. Entonces, ese reconocimiento el que pues ayudaron a mis papás, ¿no? Qué maravilla. Pues nosotros queremos, porque ya sabes que la caja de las letras, en las antiguas cajas de alquiler, tenían dos llaves. Una de la institución y otra de la persona. Y queremos dejarte la llave de la caja en la que va a estar tu legado. Sí, sí. Es la caja 1020. La llave 1020. Bueno, pues, la llave más hermosa que he recibido en mi vida. Para guardar todos mis secretos. Hay un diseño también. Esa era para colgarla aquí. Para colgarlo de plata, de la llave. Y sabes que me emociona darte la llave porque los lectores de tu poesía sabemos el papel que tiene tener una casa. Y el papel que para los exiliados tiene tener una casa. Y dar una llave es también simbólicamente saber que tiene una casa. Claro, claro. No es una belleza. Y finalmente, pues, esta medalla de recuerdo, de homenaje del Instituto Cervantes a ti. ¡Qué belleza! ¡Manda! ¿Todo llega? Yo tenía, sí, sí. Carmen Castelló, te agradecimiento del Instituto Cervantes. El agradecimiento es mío, claro. Medalla para ti. No tengo palabras. Te agradecemos mucho a ti y a tu hijo. No, a mí qué, por favor. Yo estoy aquí sumando nada más aquí. Y esto lo llevaremos a Madrid para que esté entre todos los protagonistas de la cultura esmánica. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Gracias.